¿Será porque me dueles? ¿Será porque te quiero? ¿Será que estoy segura que puedes llenarme de palomas el cielo? ¿Será porque quisiera que vuelves que sigues siendo tuyo, mi pueblo? ¿Será que estás en celo velando la alborada o acaso acumulando desvelos? Por dudas largamente acunadas tan solo se levanta del suelo el que del todo extiende sus alas Amada mía, querida mía ¡Ay, patria mía! De tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría ¡Ay, patria mía! 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 Amada mía, querida mía ¡Ay, patria mía! 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 ¡Ay, patria mía!